Música 1, 2, 3, 4 Esto Esto no es Nada Enjambres De tipo sin escrupulos Cuples hasta el combino calculan hasta el mínimo maniobra Aníbal público Enjambres Prodigios de un estúpido Pasifes publicitarias Balbucean tus consumos ¿Cómo destruyen? ¿Cómo avanzan? ¿Cómo progresan? En pro de organizar tu raza Y van y la verdad que justifica Su justicia sobrevalorada Y la verdad, y la verdad que Filtran información Que no es nada Montan televisión Y no es nada Podían persecución Lejos al opresor Vivimos en paz armada Y esto No es nada Anda que creas Te lo hacen entregar Nada que comprar Si la venden cara a cara Psicosis colectiva Panos que vendan Sin descaro Aparenta Y que no filtran A pardos de montos Justifican El templo Explotan El temor Mantienen A su bordo Somos el montón Condicionan Nuestra dirección Descaro Su nación Su patria Involución Nuestra defensa Su desmanes Su disparos Nuestra salvación No Su burda versión Su humildación Hacer partícipe De la manipulación Aceptar sus disculpas Como si sintieran Cargo de conciencia Haciendo que Lo único que saben cargar Son armas y discursos Publicitarios De salvación Seamos transparentes Que esto no es nada Esto no es nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!